Durante los operativos adelantados por la policía para hacer efectivo el cumplimiento de las normas restrictivas, la policía logró la captura de varias personas que estaban delinquiendo. Fue así como en el sector de Santa Clara fue interceptado un camión cargado con canecas que fueron utilizadas para cubrir madera para comercializarla de manera ilegal. El vehículo, al parecer, hizo un recorrido extenso evadiendo los controles ambientales. En el operativo fueron capturadas tres personas quienes fueron presentadas ante un juez por el uso indebido de recursos naturales. Las autoridades tratan de establecer si la madera fue talada ilegalmente. La policía también reportó la captura de una persona quien se movilizaba en una moto llevando una importante cantidad de marihuana siendo interceptado en un puesto de control.